Preclampsia del embarazo, dos situaciones diferentes en donde la presión alta juega un papel importante en la embarazada normalmente la preclampsia puede suceder a partir de las 20 semanas para adelante, de las 20 semanas para adelante ya antes de las 20 semanas ya no es un cuadro de preclampsia, es un cuadro de hipertensión del embarazo entonces, o hipertensión gestacional, la preclampsia como dice acá, enfermedad grave relacionada con la presión arterial alta puede desarrollarse después de las 20 semanas de embarazo y lo más importante que es, que es la preclampsia, es la hipertensión, la presión alta, más proteinuria o sea, presencia de proteínas en la orina, más edemas y esto es importante saber, es una presión alta en la embarazada que puede elevarse si no hay proteinuria, no es preclampsia una embarazada puede estar con la presión alta, puede tener edemas pero si no hay proteinuria en la orina de 24 horas, no es preclampsia y además tienen que haber otros signos también como que, dolor de cabeza, hinchazón de las manos y piel, lo que decía edema náuseas, vómitos, visualización de puntos negros y zumbidos en el oído cuando vean esos signos en la embarazada posiblemente sea una preclampsia ya una preclampsia ahora, la eclampsia, ¿qué es la eclampsia? signos de convulsión, la embarazada convulsiona convulsión tónico-clónica, son convulsiones eso es importante, las convulsiones en la embarazada preclampsia, presión alta, más de las 20 semanas con presencia de proteínas en la orina presencia de proteínas en la orina y la eclampsia, el estado de presión alta con todos esos signos, más convulsiones ya entonces eso es importante saber estos acontecimientos pasan a nivel placentario no se sabe exactamente la causa pero hay estudios que analizan a nivel endotelial, a nivel vascular suceden estos problemas ya entonces es toda una fisiopatología mecanismos que ocurren a nivel de placenta que si es grave una vez solucionado el problema de retirar la placenta prácticamente disminuyen estos problemas ya lo mejor alfametildopa eso vamos a hablar un poquito más adelante cuál es el tratamiento de la preclampsia ¿qué más se podría decir? yo estoy con el libro por si acaso el libro de obstetricia me estoy guiando todo lo que lo que estoy mostrando acá me estoy sacando del libro de obstetricia de Schwarz ya libro de obstetricia de Schwarz ¿por qué no se puede ver? aquí está obstetricia de Schwarz ya estoy sacando aquí bueno estaba leyendo nuevamente porque ayer me presentó anteayer una paciente embarazada con dolor de cabeza hinchazón de los pies y bueno quería hacerse una ecografía ¿no? y la presión ¿cuánto estaba? estaba en 140-90 cuando la persona normalmente las embarazadas tienen la presión baja no tienen una presión alta tienen la presión 120-80 o abajo pero cuando ya presenta la paciente presión alta hay que estar hay que estar viendo qué es lo que tiene esa paciente la presión alta y tenía dolor de cabeza igual y tenía molestia a los ojos y zumbido entonces eso ya está para una preeclampsia de moderada grave hay que tener cuidado con esa paciente ella tenía caja petrolera entonces yo le dije tome su alfametildopa y vaya a hacer la caja petrolera ¿por qué estas pacientes tienen que ser monitorizadas? son pacientes que cualquier rato pueden hacer una eclampsia aquí SpringCat dice alfametildopa doctor ¿hay alguna relación entre endometriosis y eclampsia? porque vi un par de casos endometriosis y eclampsia personalmente no te puedo decir yo endometriosis he visto muy poco muy poco habría que preguntar a uno de ustedes pero por lo menos este libro no dice nada de eso no dice nada de eso porque si vos vas estudiando los factores de riesgo de una hipertensión gestacional y preeclampsia que son nuliparidad adolescencia edad mayor de 35 años embarazo múltiple obesidad historia familiar de preeclampsia eclampsia preeclampsia en embarazos anteriores arterias uterinas anormales entre las 18 y 24 semanas por estudio Doppler diabetes mellitus pregestacional presencia de trombofilias enfermedad renal crónica y enfermedades autoinmunes ya eso es lo que dice el libro de Schwarz y bueno este es importante recalcar aquí que que para que haya una preeclampsia tiene que haber una proteinuria como le iba diciendo que es la proteinuria y que indica una proteína en la orina tiene que haber 300 miligramos de proteína en orina de 24 horas ya orina de 24 horas que indica daño renal cuando ya empiezan a haber estas proteínas las proteínas no deberían escaparse en la orina cuando hay ese tipo de situaciones que ya hay un daño renal y si a eso se suma la creatinina y la urea alta significa que ya hay un daño renal hay un daño renal y posiblemente la paciente entre un problema ya más grave que es la eclampsia pero eso es importante saber que hay que es lo que pasa en el riñón se daña el glomero renal el filtrador se podría decir de los riñones entonces si se daña el glomero renal va a haber pérdida de proteínas de la proteína entonces eso es importante saber que más siempre es importante en las pacientes con preeclampsia pedir proteína de 24 horas hemograma urea creatinina hepatograma o sea las enzimas hepáticas están elevadas que está elevado hay un síndrome que es importante decirlo acá el síndrome HELP que es el síndrome HELP se parece esto aparece en las personas con con problemas ya de preeclampsia severa entonces que es el síndrome HELP el síndrome HELP son son acrónimos en inglés ¿no? H significa hemólisis E significa elevated liver enzymes y LP significa low platelets hemólisis disfunción hepática y plaquetopenia ¿qué significa? hay destrucción de glóbulos rojos hemólisis hay aumento de las plaquetas aumento de las transaminazas TGO TGP de la madre estamos hablando y una plaquetopenia disminución de las plaquetas es eso el famoso síndrome HELP cuando ustedes al hacer análisis hay ese síndrome HELP probablemente ya es una preeclampsia severa una preeclampsia severa que cualquier rastingo puede hacer una eclampsia convulsionada a la paciente este paciente ya es de de alto riego tiene que sí o sí internarse no tiene que internarse en realidad toda paciente que empieza ya con proteinuria presencia de proteinuria de 24 horas ya hay que internarla pues no ¿por qué ya? porque ya es un paciente de alto riego porque ya puede cualquier momento convulsionar y si está convulsionando o pasa algo no puede estar en su casa no puede estar en su casa hay que internar a esta paciente ya es importante tomar las presiones en la embarazada en cuando vaya a sus controles prenatales pues son importantes los controles prenatales en las embarazadas ¿qué más? a ver cuando hay severidad en los trastornos hipertensivos del embarazo bueno como les decía acá la presión arterial normal en una embarazada de 120 a 80 para abajo ya cuando empieza a tener presiones de 110 a 90 ya una preeclampsia leve cuando es mayor a 110 la presión diastólica estamos hablando ya es una presión ya es una preeclampsia severa la presión la preeclampsia se divide en preeclampsia leve y preeclampsia grave de acuerdo a lo que se encuentra prácticamente es lo que vamos a ir encontrando acá es lo que se va a actuar por ejemplo una preeclampsia leve ya ya se encuentran las proteínas dentro las proteínas en orina mayor a 300 miligramos y cuando ya es una preeclampsia severa ya 2 gramos se pilla o sea es dependiendo eso la cantidad de proteínas que se encuentran en la orina entonces que más que más que más podemos saber se dice que las personas con presión las personas que llegan con presión alta ya al embarazo pueden tener preeclampsia porque hay mujeres embarazadas que se embarazan y ya tienen presión alta ya tienen presión alta antes de embarazarse entonces ya es una hipertensión arterial crónica ¿por qué? porque ya la tenía antes una hipertensión arterial crónica es una mujer que antes de embarazarse ya tenía la presión alta hipertensión arterial crónica presión e hipertensión gestacional mujer que tiene presión alta en el embarazo ya en el embarazo y la presión alta después de las 20 semanas preeclampsia con presencia de proteínas en la orina aquí pregunta ayer el hematólogo me dijo que no tengo leucemia tal como me lo dijo usted que bueno que bueno adiós gracias que no tenés leucemia es grave tener eso doctor es normal Tatiana pregunta es normal en el abrazo no es normal que se hinche cuánto está tu presión Tatiana tu presión no debe ser más de 120 80 no es normal que le dola la cabeza a una persona el edema es relativo puede que sea normal como puede que no pero ya cefalea dolor de cabeza más hinchazón de los pies no es normal eso no es normal cuánto está tu presión de ahí partí cuánto te midieron tu presión 125 y la diastólica eso es la sistólica y la diastólica hola doctor hola Luis Javier Limachi cuánto es hay presión sistólica y presión diastólica vos me estás diciendo 125 la presión sistólica y la diastólica cuánto es porque son dos presiones y aquí el mismo libro de Schwarz te dicen que la presión tiene que estar la presión diastólica tiene que estar encima de 90 ya 140 90 encima ya se podía hacer una preeclampsia y una preeclampsia leve una preeclampsia severa mayor a 160 100 preeclampsia leve de 140 a 90 y preeclampsia severa de 160 a 100 125 85 no es que no es que no es que esté mal eso pero 125 85 ya es un valor que se puede estar elevando hay que tener cuidado Tatiana lo que te recomiendo es que vaya a tu médico y le diga todo lo que tengas que hacer que te duele la cabeza tu médico que te está llevando tu embarazo y le digas doctor no tendré preeclampsia le vas a decir ¿por qué no me pide una a ver qué te dice tu médico una proteinuria de 24 horas y quiero ver si está más de 300 miligramos mi en proteína mi orina a ver qué te dice tu médico tu ginecólogo tu tetra ¿no? a ver decirle eso a ver qué te dice doctor quiero saber si tengo proteínas en la orina decirle mi esta paciente es vivísima te va a decir solo voy a un lugar que hace frío el clima elevado le dice el doctor dice que no es preeclampsia bueno bueno pero no es normal el dolor de cabeza no es normal para decir preeclampsia ¿qué significa? presión alta mayor a 140 90 con presencia de proteínas una pregunta Tatiana ¿tenías presión alta antes de tu embarazo o en el embarazo ya tuviste presión así alta? porque lo normal Tatiana la presión es 120 80 ¿cuántas semanas de gestación tenés? no tenía presión que yo sepa nunca tuviste dolor de cabeza ¿qué edad tenés? entonces eso es importante saber indagar todas esas cositas ¿no? hay que indagar hay que ver entonces una persona el médico de la noche le traigo buenas noticias mi oechi Jesús ¿qué es? ¿lo metieron preso a Evo? esa es buena noticia para mí el jugador no sea masita cefalea front occipital es un indicativo de pródromos eclasismo hay que valorar eso cuidado cuidado que estés queriendo hacer una preclamación yo te haría una proteinura de 24 horas por si acaso ¿por qué no? si sigue no sé pues que pronto nos vamos en el arrebatamiento por las cosas que están pasando hay de todo ¿no? hay que estar orando ¿no? el arrebatamiento mi oyechi el apocalíptico entró Jesús caramba ya estás haciendo asustar oye me voy a poner a orar hoy día no espero que no tan bonito la vida para que venga el arrebatamiento y nos lleve de aquí cuando de aquí unos 50 años ya estamos muertos ya mi edad 34 y estoy embarazada de 35 semanas primer embarazo primigesta segundigesta tercigesta ¿qué embarazo? pero en este mundo solo se sufre yo no sufro vos sufrirás yo no sufro yo sufrí cuando te metes cuando cuando haces mal tu vida cuando haces mal cuando tenés hijos por todos lados cuando tenés mujeres cuando elegís una mala pareja ahí te va mal yo soy solo así que yo disfruto mi vida segundo embarazo y tu primer embarazo todo bien entonces eso es importante saber señores entonces ¿qué más? a ver tratamientos hablemos de tratamiento el tratamiento mayormente se pueden utilizar medicamentos como el alfametilidopo alfametilidopa de 500 migramos cada 8 horas en caso de preclampsias leves a moderadas que no tengan bueno que no que no estén avanzando mucho ¿no? y en caso de una eclampsia ¿qué se puede poner? ¿cuál es el medicamento? a ver aquí estudiantes de medicina ¿cuál es el medicamento para las convulsiones en una eclampsia? en la eclampsia ya hay convulsiones ¿no? ya la presión está alta tenía un antecedente de preclampsia y empezó a convulsionar ahí la persona entonces no se le puede poner medicamentos no cualquier anticonvulsivante ¿no? el método suspán exactamente con sulfato de magnesio ¿no? sulfato de magnesio 4 gramos estat exactamente sulfato de magnesio el sulfato de magnesio ese es el medicamento estándar mi primer brazo me hinché los pies dice estaba en cobija y para el último me mandaron a la paz para el último mi primer brazo me hinché los pies ¿tenía presión alta? no, no tenía ¿no? embolo y tuve parto normal bueno bueno el sulfato de magnesio es el medicamento que se utiliza para la embarazada sulfato de magnesio ¿ya? no tenía presión dice acá entonces este recién se te está presentando ¿no? se te está presentando recién entonces en este embarazo posiblemente la presión alta ¿no? tenés que tenés que hacer controles pero no estaría mal que le pedías proteínura de 24 horas a tu médico aceite proteínura de 24 horas ahí vas a ver mayor a 300 miligramos preeclampsia preeclampsia mayor a 300 miligramos ya ya entraría un cuadro de preeclampsia ¿no? ¿ustedes creen que se puede utilizar diacepam en una embarazada? ¿un anticonvulsivante? ¿se puede o no se puede? aquí 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 yo yo por ejemplo hice mi internado en el hospital japonés y ahí nos enseñaban a utilizar lo que es el alfametildopa y la hidralacina aquí aquí en el libro de Schwarz dice que puedes tomar atenolol de 50 hasta 100 miligramos día ya puedes tomar también amlodipino ya no se puede dar contraindicación absoluta dar lo que es los inhibidores de la enzima convertidora de angiotesina como el enalapril captopril lisinopril no puedes dar eso en la práctica médica es alfametildopa exactamente depende del riesgo beneficio Darin Master dice depende del riesgo beneficio según el libro de Schwarz dice que se puede dar diazepam a la paciente por lo tanto la droga de elección es el sulfato y solo se debe recurrir al diazepam para prevenir o tratar la convulsión en caso de que por algún motivo excepcional no se cuenten con sulfato de magnesio por ejemplo yo trabajaba en una posta médica no había sulfato de magnesio primer nivel imagínate que te llega una embarazada convulsionando y no hay sulfato de magnesio que le vas a poner y había hartísimo diazepam en esos casos dice si no hay sulfato de magnesio se pone diazepam no me tocó a mi nunca me ha tocado una 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 en la posta médica nunca me ha tocado pero lo que dice acá que si se puede la ósea diazepam es bolo intravenoso lento de 40 miligramos seguido de infusión de intravenoso de 10 miligramos hora en caso no haya sulfato de magnesio en tu posta médica o donde estés podría poner diazepam dice no interesante entonces ya saben jóvenes se puede dar en el trastorno hipertensivo en el embarazo en este caso precambio se puede dar atenolol se puede dar un lodipino pero la tableta que menos produce este es la alfametildopa ¿no? alfametildopa de 500 cada 8 horas no ¿qué más? ¿por qué se controla el reflejo patelar? porque el sulfato de magnesio pues tiene su 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 ¿cómo se llama? su su como medicación puede producir eso ¿no? entonces hay hay que ver eso su contraindicación no contraindicación su reacción adversa del sulfato de magnesio ¿no? hay que ver el reflejo patelar ¿no? en el paciente eso es importante ¿no? cuando hay disminución del reflejo patelar significa que está haciendo una reacción adversa al sulfato de magnesio entonces ¿qué hay que dar? gluconato de calcio ¿no? que es el medicamento que contrarresta los efectos del sulfato de magnesio gluconato de calcio vamos a hablar para la próxima endometritis la endometritis ahorita van a venir dos pacientes que tengo que atender ahorita así que no me va a dar para hablar pero hablemos todo de sulfato de magnesio de todo lo que es esto ¿qué más? a ver el gluconato de calcio un gramo intravenoso como dice aquí el colega ¿qué dice el Schwarz? suspender la infusión 24 horas después de la aparición de las causas que motivaron su uso o inmediatamente si hay ausencia de reflejo patelar frecuencia respiratoria menor de 12 por minuto diuresis menor de 50 ml hora nivel plasmático de sulfato de magnesio mayor de 7 mil equivalentes o sea no es nomás colocar sulfato de magnesio y ya dejar a la embarazada que a lo que venga no pueden haber reacciones adversas al sulfato de magnesio que es esto lo que decía aquí el colega ausencia de reflejo patelar la frecuencia respiratoria menor de 12 por minuto que los normales de 12 a 20 disminuye la diuresis entonces ¿qué se da? gluconato de calcio gluconato de calcio gluconato de calcio gluconato de calcio sirve para muchas cosas joven no solamente para los dos citratos de magnesio 520 recomienda diariamente claro pues el citrato de magnesio es un muy buen medicamento como suplemento citrato de magnesio y el sulfato debe ser para torsades de points sulfato de magnesio torsades de points interesante pregunta nunca me había una torsada de points no sabría cómo cómo manejar una torsada de points pero interesante pregunta voy a averiguarlo ya ese otro level ya es cardiología torsades de points a cuánto le da gluconato de calcio según el libro de Schwarz dice que hay que dar un gramo un gramo de gluconato de calcio yo todos estos pacientes la verdad que no me han tocado no me han tocado ni en el trabajo me han tocado ni en el primer nivel y he trabajado en el segundo nivel tampoco son raros estos casos normalmente llegan al tercer nivel pero si te llegara tenés que poner sulfato de magnesio aquí cuánto es la dosis la dosis de carga o ataque vía intravenosa de 4 a 6 gramos diluido en 100 ml dextrose al 5% administrado en 15 a 20 minutos a continuación la dosis de mantenimiento por infusión intravenosa comienza en 2 gramos hora diluida en 100 ml de solución luego mantener la infusión aproximadamente a 1 gramo hora a 7 gotas por minuto según la magnesemia controlada cada 4 a 6 horas ajustar la infusión a niveles de 4 a 7 mil equivalentes litros efectuar estricto control eventual cuando hay cuando se presenta toxicidad por magnesio administrar un gramo de gluconato de calcio por vía intravenosa interrumpir la infusión de sulfato de magnesio administrar gluconato de calcio mantener una vía aérea libre y administrar oxígeno efectuar electrocardiogramas porque hay probabilidad de arritmias administrar diuréticos la preclamacia en sí la preclamacia leve no la preclamacia grave si te vas a adelantar el embarazo y hay muchas veces que van a inducir el embarazo dependiendo como está el feto si el feto está por ejemplo está con un sufrimiento fetal agudo o hay restricción del crecimiento intrauterino van a tener que adelantar el parto y si la persona llega a una eclampsia sí o sí se tiene que sacar ¿qué es lo que soluciona la preclamacia y la eclampsia? la preclamacia grave y la eclampsia ¿qué soluciona? la cesárea todo lo que produce a nivel de la placenta y si vos sacas la placenta de una cirugía vas a solucionar todo ese estado eso es lo que soluciona estas dos enfermedades la preclamacia grave y la eclampsia la preclamacia grave ya porque ya hay proteinuria ya hay daño renal y te puede haber un síndrome HELP que ya es una situación más complicada la preclamacia leve es como dice es leve no hay problemas no hay problemas a nivel sanguíneo solamente la presión elevada más proteinuria pero hay que estar controlando a esta paciente hay que estar viendo hay que estar viendo el bebé como está con ecografía porque una presión alta en el embarazo está asociada a restricción del crecimiento intrauterino que significa a mayor aumento de presión menor sangre para el feto mientras menor sangre para el feto entonces no hay pues sangre que lo alimenta el feto para que pueda crecer por ende entonces no va a crecer y van a disminuir también lo que es los amnióticos el líquido amniótico eso hay que ver también hay que medir el líquido amniótico hay que medir el tamaño del bebé y hay que ver la frecuencia cardíaca del bebé frecuencia cardíaca fetal lo normal de 120 a 80 todo eso hay que valorar líquido amniótico el crecimiento del bebé el peso del bebé tanto longitudinal como midiendo todas sus estructuras ¿no? ¿cómo se puede evitar para tener es que lo que en la preeclampsia no se sabe cuál es la causa ¿no? hay factores que predisponen por ejemplo aquí mira los factores que predisponen a una preeclampsia según el libro de Schwarz dicen ¿cuáles son los factores que podrías modificar aquí de acuerdo a tu pregunta? ¿ya? ¿cómo se puede evitar para tener una preeclampsia? por ejemplo una una aquí ¿qué puedes? mayor de 35 años dice aquí es un factor de riesgo para preeclampsia dice acá entonces ¿qué significa? mientras más joven tengas tu tu embarazo mejor ¿no? de 25 hasta 34 años es lo ideal digamos porque dice que mayor a 35 años hay mayor riesgo de que tengas preeclampsia eso podrías modificar obesidad si vos sos una persona gordita entonces vas a tener preeclampsia dice el libro ¿qué puedes hacer al respecto? ser una persona atlética una persona que no es gorda que tenga su peso normal ¿qué más podrías modificar aquí? diabetes mellitus pregestacional una persona que tiene diabetes puede tener preeclampsia en el embarazo entonces ¿cómo puedes modificar eso? disminuyendo el azúcar cuidándote de las azúcares cuando no estás embarazado ¿me entiendes? enfermedad renal crónica bueno eso es medio si tenés presión alta evitar las sales ¿no? tenés que disminuir las sales sobre todo enfermedad autoinmune eso no podés ¿no? porque las enfermedad autoinmune vienen y vienen y no es más esas son las que podrías evitar ¿no? pero después por ejemplo nuliparidad sí o sí tenés que embarazarte una vez ¿qué es la nuliparidad? una persona que es nulípara que nunca ha tenido un parto entonces nuliparidad eso es imposible modificar la adolescencia dice que las personas que se embarazan también podrías modificar eso ¿no? sabiendo que en joven podés tener una preeclampsia bueno no lo tengas en joven podés tenerlo encima a los 25 años de 25 a 35 pienso que es la mejor edad para embarazarse si no querés muy joven bueno de 30 a 34 años más o menos para mí personalmente lo que yo he leído de 30 a 34 años sería la mejor ideal para tener un hijo la edad ideal de 30 a 34 después de los 35 ya empiezan los problemas ya obstétricos ya los problemas obstétricos ya empiezan hay mayor riesgo ¿me entienden? ¿qué más? ¿qué más jóvenes? dice que los que los signos premonitores de una preeclampsia de una eclampsia o sea a una mujer que ya ha tenido ya presión alta durante el embarazo son los dolores de cabeza alteraciones visuales y dolor en la boca del estómago dolor en epigastrio esos son los principales premonitorios que la persona va a entrar en una eclampsia dolor de cabeza alteraciones visuales como dice aquí puntos negros ver puntos negros que te molesta la visión puntos negros y dolor en la boca del estómago son premonitorios de eclampsia si tenés esos tres posiblemente vas a convulsionar dice eso lo dice el libro de Schwarz pero a veces directamente no ni siquiera pasa eso y convulsiona o sea eso es relativo relativo es ¿qué más podemos hablar de aquí? creo que ya hemos hablado todos en 30 minutos hemos hablado importante una persona cuando tenga preeclampsia severa bueno hay que hacer electrocardiograma valorar riego quirúrgico fondo de ojo hay que hacer una proteinura de 24 horas un muro cultivo urea creatinina clarence creatinina hemograma recuento de plaqueta estudio de la coagulación ionograma de sangre y orina ultrasonografía ecovascular Doppler hay que medir la presión medición de diuresis moritorio de la frecuencia cardíaca fetal proteinura de 24 horas suricemia hemograma semanalmente eso es día por medio y la eclampsia se será después del parto durará meses después importante eso la eclampsia dice que puede durar según el libro de Schwarz estaba leyendo la eclampsia si o si se va a presentar en el embarazo pero después que has tenido el embarazo dice que se puede presentar hasta dos semanas después dice acá ¿no? ya se puede presentar la convulsión después del embarazo se puede presentar la convulsión después de la eclampsia disminuye los riesgos pero si hay eso el libro dice eso que se puede presentar ya la presión arterial claro también la presión arterial que llega a las 12 semanas menos de dos semanas ya hace el diagnóstico también de preeclampsia bueno ya lo resuelve se podría decir la presión si se va a elevar y ahí cambia el tratamiento ya puedes darle en alapril en alapril le puedes dar a la persona o nifedipino he visto que los que los obstetras recetan nifedipino ¿por qué recetan nifedipino? quién sabe a ver le doy un aplauso ¿por qué recetan nifedipino? he visto que recetan nifedipino hasta hasta en las hasta en las pacientes que están embarazadas hasta después también ¿no? ¿por qué? pero ¿cuál es la razón? ¿qué es un antagonista al calcio? ¿qué hace el antagonista al calcio? ¿qué hace? ¿cuál es su principal efecto de un antagonista del calcio? ya estás ya estás ya estás ya estás googleando ya estás googleando no, no pasa nada tranquilo yo tampoco domino el tema pero es importante saber porque estudiar nuevamente porque a mí me tocó esta paciente ¿no? no dejan el calcio antagonista como dice antagoniza el calcio ¿qué hace el calcio a nivel de las arterias? vasoconstricción el calcio antagonista vasodilata si hay vasoconstricción a nivel renal lo va a fregar más al riñón el riñón necesita sangre y si está cerrado eso por el mecanismo del calcio que aumenta la presión a nivel vascular entonces el nifeipino es un calcio antagonista entonces va a ayudar a vasodilatar y al haber vasodilatación a nivel renal el riñón va a tener más sangre y no se va a lesionar esa es la idea de los calcio antagonistas como aquí decía también se puede amlodipino dicen el nifeipino y el amlodipino son primos hermanos prácticamente son de la misma familia o sea que son calcio antagonistas esa es la idea con esa idea hay que trabajar también a las personas que tienen presión alta por si acaso se le dan nifeipino ya a los que tienen creatinina alta se le dan nifeipino ¿por qué? porque es un calcio antagonista mejora la salud del riñón y en este caso como la preeclampsia produce un problema renal entonces hay que ayudar a ese riñón a que tenga más sangre pues no si no se va a fregar más esa es la idea del calcio antagonista que se le utiliza bastante en problemas en personas que tienen problemas renales una persona que no está embarazada como puede saber si tiene presión alta lo normal de la presión arterial 120 80 si está un poquito menos 110 70 ideal por eso tiene que medirse la presión a nivel del brazo izquierdo para ver si no tiene presión alta 120 80 una persona que tiene mareo dolor de cabeza y la presión está alta es hipertensa pues hay que medicarla esa persona ¿cómo se puede saber? midiendo la presión Tatiana esa es la única manera de saber si tienes presión alta midiendo la presión en varias tomas no solo una vez una vez puede estar normal tu presión tienes que medirte varias veces a la semana ¿no? para ver si tu presión está alta de nada entonces ¿qué más jóvenes? eso es la idea de ya hemos hablado en 38 minutos aquí en el libro de Schwarz a ver son 1 2 3 4 5 son 6 yo todo lo que es preclam nosotros nosotros le hemos hablado hemos resumido porque es un resumen que hemos hecho ¿no? en 39 minutos le hemos hablado de preclam preclam y preclam resumen porque es bien amplio este tema pero para qué para qué complicarnos para qué complicarnos en el tema debería dar clases en la Gabriel dice varias veces me han dicho que sea docente porque tengo métodos y tengo paciencia pero te cuento que no me gusta ahorita dar clases es que estoy metido en mi consultorio trabajo aquí cerca no tengo tiempo para ir la verdad pero ya me han dicho ya de clase se ve seguido la eclampsia internado me dijeron aquí spring cat este se ve se ve en caso se ve en caso se ve en más en el hospital de tercer nivel la eclampsia se maneja en hospitales de tercer nivel por si acaso no se maneja en hospitales de segundo nivel porque una persona con eclampsia es alto riesgo obstétrico alto riesgo obstétrico que significa que puede fallecer esa persona puede fallecer el bebé y como puede fallecer la madre es de alto riesgo obstétrico le dicen prácticamente tendría que manejarse en un tercer nivel no un segundo ni un primero un tercer nivel y se ve se ve seguido eso ¿por qué? porque son hospitales que manejan todo ese tipo de pacientes ¿no? ¿dónde alguna consulta si una persona le ha quitado la uña al pie ¿cuántos días debería estar cubierto? no unos cinco días unos cinco días dependiendo de su cicatrización pero unos cinco días más o menos unos cinco días Eric Ana como ven en este dibujito aquí las embarazadas tienen que emirse a la presión para ver que no haya daño renal y daño hepático ¿no? esos son los principales órganos afectados por la preeclampsia ¿no? el riñón y el hígado ¿no? en una preeclampsia leve ya puede haber problemas renales ¿no? en una preeclampsia grave ya se afecta el hígado y se aumenta la transaminasa TGO TGP ¿no? esos jóvenes ¿qué más? ¿qué más? creo que está hemos hablado lo más importante ¿no? hemos hablado lo más importante de preeclampsia y bueno ¿para qué profundizar mucho ya el tema de otro tipo de tema ¿no? está todo todo claro todo bien hay una pregunta más que quieran hacer yo tengo dos pacientes que atendé ahorita voy a hacer un electrocardiograma y un niño está con fiebre un niñito está con fiebre dolor de garganta parece que una amigdalitis faringo amigdalitis pultasia y ahorita vamos a hacer un electrocardiograma una paciente que tiene edema también y dolor en el pecho ¿no? todo paciente con dolor de pecho tiene que hacerse el electrocardiograma para ver cómo está ¿no? yo le he hecho que venga a las 7 y media me he hecho cualquier consulta jóvenes pues aquí está mi número de celular yo hago el laboratorio hacemos electrocardiograma hacemos ecografía por si quieren saber algo ese es mi número por si quieren hacerse algún laboratorio alguna ecografía electrocardiograma hacemos de todo por acá no hay preguntas ¿no? ya sabieron ya saben todo ya ya dominan todo no es necesaria Nelisita pregunta por qué dice por qué sale sangre ahí sale todo normal en sus análisis debes tener una venita delicadita por ahí una venita delicada que cada vez que tenés refrío se lesiona y sangra debes tener eso a veces esas venitas se curan con solo medicamento pero muchas veces hay que entrar y cauterizar esas venas porque cada vez se te va se te va se te va a romper son venitas dilatadas que están superficiales ahí y ting sangran cada vez que te refrias cada vez que cambia de clima pum se lesiona no tiene ni refrío como te digo no solamente es refrío es este problema que tiene ¿no? que problemas de venitas ahí dilataditas ahí y eso hay que cauterizar muchas veces ¿no? a veces con tratamiento médico hay que revisar y a veces con tratamiento médico es suficiente ¿no? algunas tabletitas por ahí algunas pomaditas locales se funciona pero si ya no pasa nada con eso ya hay que cauterizar eso ¿no? hay que cauterizar ¿qué edad tiene el paciente? el que sangra epistaxis se llama eso epistaxis en nuestro término médico epistaxis no siempre es por problemas de la sangre normalmente son problemas en niños ¿no? los niños les tienen ese problema de sangrada hay que revisar hay que revisar esa nariz y ahí se le dice a veces son venitas bien profundas ¿no? a veces son superficiales se pueden ver a veces son profundas y eso ya lo ve un otro ritmo si es que fueran más profundas ¿no? hay alguna desprendimiento prematura y preeclampsia BIS dice ¿hay alguna relación entre desprendimiento prematuro de placenta normo inserta y la preeclampsia dice ¿no? personalmente y según el libro de Schwarz no no hay ningún ningún ninguna relación el libro de Schwarz no habla en ningún momento del desprendimiento prematuro de placenta normo inserta y la preeclampsia no habla en ningún momento ni en los factores de riesgo ¿no? ni en los factores de riesgo dices pero por ahí hay nuevos estudios que han salido y dicen si ¿no? tengo dengue siento que me pica el cuerpo es normal ya debe estar por tu sexto día ya en tu quinto sexto día entrando a tu sexto día o más ¿no? del dengue desde que iniciaron los síntomas eso ya es la etapa de recuperación se llama ¿cómo se llama? mar rojo mar rojo con islas blancas se llama ¿no? eso es lo que vos tenés debe estar rojo tu cuerpo ¿no? rojo está tu cuerpo Axel si está rojo tu cuerpo eso se llama mar rojo con islas blancas eso ya cuando el dengue ya está pasando pica eso pica 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 vamos a hablar vamos a hablar sobre el electrocardiograma el próximo ¿qué tema más dijeron? sobre endometritis vamos a hablar sobre eso después ahorita ya no porque ya ahorita ya no hay pacientes endometritis endometritis torsades de pointes interesante la pregunta que hicieron del torsades ¿se puede utilizar sulfato de magnesio en el torsades de pointes? vamos a averiguar sobre electro también vamos a hablar electro electro es bonito podemos hablar sobre electro voy a ponerlo acá lo más básico ¿no? lo más básico para un médico general saber electro electro sin doctor vaya a descansar bueno voy a ir voy a esperar a mi paciente ya pero voy a ir al baño mientras tanto un ratito Dios los bendiga hasta luego jóvenes